La primera vez que se hace una instalación en la sala, en toda la sala, dentro de las instalación en la sala de miradas, en la biblioteca y ahora ya la sala pequeña, la sala grande donde se programan las exposiciones, se queda como sala de miradas para que los invitados puedan expresarse mejor, sobre todo si sale de vosotros, eso es lo interesante. Y nada, no me alargo más, que nos queden en marcha de la hora, un poco su visión de las miradas. Muchas gracias por participar. No, no, solo gracias a vosotros. Gracias, perdón, que te interrumpa y gracias también a la corporación porque empezamos con el Rosario hace dos meses y desde que ahora en junio también empezan esas actividades en la Lleveira Sacra. Bueno, te voy a parar finalmente en eso. Bueno, lo permito que existen las imágenes que en principio es un poco la estructura de el proyecto, cuando nosotros lo pensamos, es un poco artístico. Lleveira Cánchez, porque lo que hicimos fue, de alguna manera, hacer unos grupos de imágenes que hablase de cuál es un poco la historia de la marca, la historia de nuestras colecciones y un poco en la nuestra actualidad. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlas, pero en eso está en este contexto. Un primer grupo, que hay unas imágenes de regambre, hay unas imágenes de un estillero y unas pequeñas maquetas de barcos hechos también. Hay en ese mismo grupo de imágenes, también hay un pequeño dibujito, es como lo dice esta feminista, en que Chara aparece como un pisotón, estoy colgado en el suelo, pues está ahí. No sé si se que lo hizo, no sé en qué momento escribió que Chara tenía que estar poniéndome el pie encima, pero la realidad es que ahí está. Yo creo que no es real, porque tan mala cara no tiene, pero bueno, yo creo que realmente lo que hice es que nosotros aprovechamos la estructura de una empresa familiar que es firme. Es decir, cuando nosotros, antes de que nos conocemos, como nuestro programa es crear un proyecto en el que aprovechemos un poco todos los valores que tiene la marca. Poner un poco de manifiesto todas estas cosas que tiene la marca, que nosotros pensamos que son tremendamente importantes y que quizá no están tan manifestadas. Porque realmente era como una empresa de moda luso, un poco de los 60, 70, finales de los 60. Por lo cual entendimos que en aquel momento tenía más valor realmente nuestra realidad ambiental que incluso que el propio producto como moda. Nosotros siempre decimos que nosotros casi no hacemos moda. En aquel momento incluso la situación, la realidad ambiental social nos daba la razón. La tendencia era más hacia estilo de vida que hacia moda. Entonces nuestra idea es un poco poner en valor todas las realidades. y los años de experiencia, que tenía la marca, los conocimientos que tenía. Eso es súper importante. Por otro lado, nuestra localización, que nosotros estamos en una zona rural, pero eso le imprimía mucho carácter a la marca, al producto, a la realidad final. Por otro lado, la cualidad realmente poética que tenía. Y sobre todo, ante todo, la coce ambiental que teníamos, que era esa familia donde el alma estaba totalmente presente. Entonces pensamos que mezclando todo esto, con esta aportación alternativa, el resultado final sería bueno. Quizá con otra dirección que no era el canal habitual del mundo. Más de, bueno, un concepto más artístico, más poético y más, realmente con otros paroles más sentimentales, ¿no? Sí, bueno, en el referente al sentimentalismo, esas dos primeras imágenes de las que llevo, tienen que ver un poco con la definición de la empresa. Bueno, yo me incorporo a la empresa en un momento en que la marca, no reconozca tal, no estaba todavía definida, pero ya la empresa ya tenía muchos años de existencia, porque desde los años 60 se confeccionaba un producto alto, de preta de señora, bien acabado y conturado, teníamos buenos candidatos a los suicidios, pero no estrictamente con una pretensión de discapacidad. Entonces, cuando yo conozco a Chavo, que nos conocemos de una manera circunstancial, pues yo ya me lo ponía con él, y en cualquier momento, pues ese justo coincide con el inicio de la marca, no sé si se va una temporada. Sí, a partir de lo que es importante, es decir, a partir de una persona que venía del diseño de moda, venía el diseño gráfico, que cuando yo lo conocí, realmente lo que más me sorprendió, es decir, un poco, era el feeling que existía un poco, entre dos personas que tenía la que venía un poco con su formación, con lo cual yo pensaba que eso sumaba más, a esa situación de las mujeres, era un… algo negativo. Muy bien, en desgracia. No da, que es El carro de los barcos, pero luego, el origen de todo empieza totalmente, el padre y los tambores de Hechado, tenían un pequeño estillero en la zona de arianos. Ahora nos sacudimos de mucha patria, que hubo, de manera que usamos con este gallego, estirian, soltan, todas estas cosas. generalmente las empresas de moda se encuentran comunicadas con entornos industrial o con entornos muy urbanos pero no en un pueblo del mundo. Rianzo, cuando vamos por ahí, miras a Japón, me dirás, Rianzo, Rianzo, ¿de qué? Rianzo, ahí en el mapa, aquí hay vacas. Pero bueno, la realidad es que cuando viene y lo conoce, se quedan realmente fascinados. Sí, te gustan. Está muy bien. Para nosotros ese origen lo defendemos mucho, sin hacer de eso una cuestión radical. Lo defendemos directamente porque nos gusta mucho. Y después, en ese mismo, la gracia del origen está la situación en la que se construye el momento difícil. De una manera de entender los acabados, la estructura, la manipulación, es con esa sensibilidad que les viene a ellos, o el astillero. El general del astillero es un astillero que se llama quilos de madera. Por eso, esas dos primeras imágenes son las de los partidos de madera. Una es una imagen antigua de un barco original en el puerto de Rianzo, en el puerto de Rianzo. Y las otras son dos marquetas de dos barcos que el padre de Luchado nos hizo para una tienda que acabamos de inaugurar hace muy poco en Tokio. Y queríamos, de alguna manera, llevar y poner al servicio lo que era el discurso de la marca, pues el oriente. Por eso, aunque es la persona que ya no se dedica a hacer barcos y cosas de estas, que nos vengan a salir unas maquetitas, como las hacías al principio, para hacer los cálculos, de cuáles son los volúmenes, el salto, las ordenadas, tal, 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 tal. Entonces, no se hizo esos dos, porque son esos barquitos. Y hay que decir que esta persona, el padre de Luchado, después dejó el mundo de los trastos familiares, porque deja el mundo del astillero, y se pasa a la confección, a su mujer, a la empresa de confección. Pero es una persona que, luego, en ese momento, esa exigencia, en la línea, en los acabados, en las formas, y se lo fue como muy estricto. Yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en la fábrica, me llamaba mucho la atención, porque era una persona que buscaba mucho la precisión de la línea y el patrón. O sea, no está muy feo que yo lo diga, porque nuestros abrigos se entran muy bien. Pero también se entran muy bien, porque es una predicción. El patrón hace una empresa de confección, de moda, que es él, es la parte más importante, es el esqueleto de la empresa. Entonces, nuestros patrones nacen de que alguien, en algún momento, decidió ser un exquisito a la hora de buscar esas líneas, de que los hombros, pues un tipo de hombros, y las margas, pero un tipo de gran, desde que los acabados, fue un tipo de acabas. Es decir, es cierto que eso fue de la manera de su padre. Y yo recuerdo que se generó un ambiente de lujo, que posiblemente incluso la propia empresa no lo sabía, que tenía un poco de una experiencia, de alguna manera de hacerlo, pero que no sabía realmente un poco que era ese gran valor de nosotros. Bueno, ahí realmente sí que reivindicamos un poco, es algo un poco de artesanía. A nosotros nos gusta mucho la artesanía, en muchas disciplinas, pero también en la nuestra. Y hay un labor de artesanía que parece que, bueno, se ha perdido un poco de artesanía. Toda la vida ha existido realmente una tradición de postura y de bodistas por las mujeres. Un poco el recurso que utilizaron para poder buscar una economía pequeño, decirlo de alguna manera, a la economía familiar, porque no era suficientemente soportable. No es lo que me aprecieron, por su trabajo, por su postura. Hay muchos pueblos también, hay muchas bodistas. Y concretamente, la zona donde nosotros estamos estudiando muchísimas. Entonces, tradicionalmente, pues, a lo que tuviesen muchas bodistas, hicieron pequeños talleres, con el tiempo de las asociaciones, muy rápido, en la que la tradición de postura existía. Pues, pues, yo creo que un poco, ahí, por el lugar de esta persona, que sí que ya han desarrollado toda su información de todo mundo, de la cojeción y de la postura. Y si es la persona que realmente, por ejemplo, es una que se ha unado en los sensibilidades muy distintas, para, tal, de las personas que estudian desde otro mundo, porque, como la de Zona y la Poncia, más la confesión, la postura, ya ha impresionado, y así que se ha impresionado. Al margen de esto, en algún momento, Chávez se lo estudia afuera. Siempre hay alguien que se lo estudia afuera. Llega a los asentos. Ahí se lo estudia afuera y, bueno, hace diseño, se tiene de vuelta en algún momento también y, bueno. Bueno, me estáis de vuelta, se ha enfocado un poco de los valores que tienes, que no reconoces, o que desde aquí no se comercializan en una manera adecuada o más oportuna, o que yo realmente creo que nosotros hacíamos un producto que era adecuado para entornos muy urbanos, desde el Puraí, donde además había un equipo de gente totalmente dedicada al cuerpo y alma a estar. Yo siempre digo que este taller que nosotros tenemos, si estuviera en un país, sería un taller de Chanel. Porque, yo creo que Galicia tiene un gran recurso, que es la mano de la gente. Y además, en Chávez, cuando los japoneses vienen aquí, yo, el presidente de la compañía de nuestro estudio del Japón, nos decía que es el único sitio que conocí en mi vida que el presente y el pasado conviven en el mismo momento. Incluso, por lo pequeño que es, puedes acceder en cualquier momento a ver cómo se hacen las cosas con las manos. Esto es casi inexistente. Entonces, es fascinante que realmente te hacen ver cuando alguien viene de fuera y lo reconoce así, tú misma incluso dices, es verdad. Porque el día a día no genera distancia a ver las cosas. Al final, todo te parece natural, pero no lo es. Entonces, a partir de este momento en el que nosotros empezamos a reconocer todas nuestras posibilidades para hacer un producto realmente interesante, porque ahí cuando nace, realmente, desde hoy como Mara. Sí, ahí nace el Mara. Pues bueno, coincidimos, al mes de Chávez y yo, con Chávez se vuelve a Italia, y es cuando empieza la marcha desde hoy. Ahí otra vez en la cosa, es que hay una línea muy definida y muy definida, que es muy importante porque, cuando tú tienes un taller, nosotros tenemos un taller, porque hay muchas empresas que no tienen un taller, muchas empresas que diseñan, ponen sus productos, se los confeccionan en otro sitio, o Asia, o donde sea. Nosotros tenemos un taller, conocemos a las señores que nos tomen, comemos con ellas, nos echamos con ellas, les echamos la chapa, seamos ahí cuando tienen un muñillo, cuando no lo tienen, nos encontramos dos rollos, que son calés, y ellas son sus restos. Digo ellas, porque en general son mujeres, porque yo tengo una habilidad y mucho. Pero tú puedes decir, mira, quiero que, además de los amigos de esta manera, la señora te aborda, pero nosotras, es que borda así, como una aguja, es que el único sitio que he visto bordar así, es aquí y en la India. Yo he visto en muchos sitios del mundo. Claro, la pasada, tú vas a ver a la señora, que te hace los abrigos, y te espero un momento, que vengo, que estoy aquí, que hay que hacer un cocido, si te quedas a mover, no lo que quedo. Pero te hacen con tus prendas, es increíble, con una mano, como ya no se hace. Porque realmente, la factura es impedida en la costura, no es de... Realmente en los bordados, ya no se hace, es imposible, en París, esas mujeres que montan para para el Chorre, o para otras empresas, la Valenciana, o la... O sea que sea, son personas que están en... Esos tarios los ha comprado, ya no se hacen de costura. Y aquí han desaparecido la mayoría de ellos, pero todavía, en nuestro caso, patrimonialmente, seguimos ante ellos. Y también nos obligamos a buscar mercados sensibles a esto, porque la realidad es que España no es un mercado sensible a todos estos valores. Entonces, bueno, por otro lado, nos cuestionamos también un poco la obligación de buscar el sitio que realmente esto sea... gente libre. Y... Existe la posibilidad de comercializarlo con el precio que eso tiene. Porque también entendemos que eso tiene un valor que tiene un precio. Es como... Es como... Es que toca el Antonio. Así que no puede estarlo. En este video, bueno, lo hacemos Chorrello, lo ponemos para poder comer, para poder hablar, y decimos que... Es una marca, claro, tiene todo eso, que es la Linsu. Creo que hay que no sacar un producto moderno. Y no podemos sacar un producto, comer, ¿no? Por ejemplo, hasta los dos. Y también no sé que un producto que hay que ser moderno. ¿Hasta dónde puedes llegar? Es como un producto que... Si hay una señora que está haciendo, que tiene rota un pie, que tiene unos patrones tan... tan estrictos... ¿Hasta dónde te puedes pasar tú? ¿Hasta dónde puedes coger un abrigo, con un tejido, que cuesta... una pasta, que está súper bien cortada y no ha rotado muy bien, y tú vas a coger un rotulador y vas a pintar encima un muñeco? O sea, con temor haces eso. Pues yo creo que eso se cae dentro de nuestro. La presencia de la renta, creo que es ahí donde realmente se nos dio, nosotros mismos, que nos permitimos esa licencia, de decir, mira, vamos a hacer un abrigo de 1.000 euros y vamos a pintar con otro producto, a ver qué pasa. A falta de respeto absoluto. A falta de respeto absoluto. A falta de respeto absoluto. E ironía, al máximo. Yo, una persona con la que trabajamos... Ahora, trabajamos con él. Yo creo que definió muy bien la marca. Cuando se conoce a nosotros, y cuando se conoce a la marca, la marca tremendamente ironía. Pero ya parecía una pasada, y otras prendas, con tan buena calidad, con tan buenos tejidos, y también acabados, tuviera esa capacidad de adquirirse a ese mismo. La misma cosa que me gusta mucho de la boda, y de la boda, quizá, sabe yo, como lo queríamos de todo, quizá ahí, yo no le tengo tanto cariño, no la veo de esa manera tan importante. A mí la boda es una cosa, de la boda, de los grafones, 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 La boda te representa, es un problema. La boda es una cosa, que es un tipo, a partir de lo artístico, con tu propio estudio, en cuanto a la boda. Taburas débito, cuando te acuerdas, te acuerdas un sacón, y luego vas a caer, en 35 años. Es que a partir de una cada vez la moda tiene ningún sentido, pero en el fondo lo que buscas son productos adecuados a este tipo de vida, como sientes, como vives, y la moda no está, tú no estás al servicio de la moda, tú buscas cosas que te ajusten a ti. Creo que ese concepto de moda realmente quizás se quedó más un poco para el producto low cost, cuando realmente el producto de nivel, yo creo que ya no se puede enmarcar dentro de la moda. Sobre todo para, realmente cuando ya vas buscando algo súper especial y que forme parte de ti, que te acompañe y pueda convivir contigo. Está un poco temporal, cada vez buscas cosas un poco más especiales, pero atemporales. Con toda esta sopa, programa de sopa de cost, surge un tipo de producto que tuvimos que buscar a un cliente. Están muy bien pagados, pero ya se lo tenemos. Entonces, ¿quién puede? El dato que es el cliente es a todo el mundo. Quién puede encontrarse prendas muy bien hechas, irónicas, no sé si la palabra ecuada al 100%, pero bueno, la realidad es que lo ecuada, y que no pretendan hacerle esto un asunto de estilo al 100%, sino que realmente lo que lo lleven, que abre los valores. Es una parte muy importante de vuestra historia. Pero tampoco es tan así, porque no es tanto que aparecieron los jaboneses, nosotros empezamos a ir a ferias internacionales y empezamos a ver que el producto causaba admiración en los jabones repetidamente. Nosotros mismos no sabíamos lo que tenían, pero eso sucedía. Claro, con esto hay que decir que son fondopoliciones, los jaboneses, que de alguna manera se hicieron como fans, porque se hacen fans, pero no son clientes, son fans, son estudiantes que se vuelven a hacer la prenda. Pero esto es más poco la firma, la firma. Pero cuando llegamos allí, es un numerito, porque normalmente nos obliga a ir a hacer la frecuencia, no entendemos nada. Claro, como ahora casi, te llegas sin que es que todo el mundo lo está mirando. Pues bueno, me llama mucha la atención porque las personas acostumbramos a consumir humor con muchas circunstancias también de orden social, con muchas cosas. La cultura niponia tiene esa cosa de que si algo les gusta se repone. No entran en rollos de si es dependencia, si no es de dependencia, si es pur... Ellos lo van a hacer público, ellos lo van a hacer moderno, ellos lo van a hacer... Y la realidad es que les funciona. Por eso yo creo que en nuestro producto hemos dado un buen canal. Porque a veces son muy grandes de la calidad. Porque eso es otra cosa, son colos cultos, son colos sensibles, son colos que conocen las calidad. Pero por lo que... Sí, sobre todo el alma. Nosotros confiamos que estas prendas tienen alma y ellos lo detectan, son sensibles a eso y pagan por ello. Les hace mucha gracia, por ejemplo, para los representantes. Tú ves que las mangas se dan por aquí. Entonces, para nosotros no es un problema, pero no es una manga mascota, porque lo hacemos nosotros. Nosotros nos cayeron en China y dicen, perdón, si nosotros haces las prendas por ahí, nos las llevamos así. ¿No tienes las prendas? Pero no hay fe, que las llevan así, con rollo. Les das la vuelta por aquello de hacer algo. Y es la faja. Que bueno. No, aparte, yo creo que para la marcar con el esquema, estamos haciendo un esquema también, aquí en otro sitio. Hay lentes muy cientes. Hay lentes que te gusta porque sí y no estás supo. Si no te gusta mucho, no te gusta nada. Como es tan extremada, es una ventaja, porque de seguida consigues ubicarnos. Bueno, y esencialmente, por decirlo por lo menos, es un campo que escribe muy bien, un poco la que ha sido la historia rápida de la marca, lo digo un poco para tratar de concentrarme las imágenes que hemos puesto en la marca. Dentro de las imágenes que tenemos ahí, hay otro grupo de imágenes, que son tres imágenes, que de alguna manera, dentro de una línea que tenemos desde Due, la línea matriz, la línea con la que empieza la marca en todas nuestras colecciones, que es un tipo de producto que ahora nos pioné, y después está Due Lab, que son las tres siguientes imágenes que son otro tipo de prendas. Pues Due fue la primera marca, Due tiene una pretensión anártica, finalmente, que es mal, es una marca, no sé si podríamos que quede de investigación, pero aunque sí estamos dispuestos a echar un poco todo el tipo de cosas y de causas que de alguna manera son receptivos. y el conocimiento destila, el uso queda claramente manifestado. Sí, un poco de la manera más tradicional, con prendas más importantes también. El peso del patrón, la destinación del patrón, un poco más desde la estructura que desde el diseño. Bueno, pues en el caso de Due, insisto, pues generalmente la colección la formalizamos escogiendo algo que nos gusta. No puede ser complicado, porque nos gustan muchas cosas, pero nos gusta todo. Entonces, nos tenemos que organizar mucho para buscar un referente que sea como al que nos vamos a agarrar para diseñar la colección. En este caso, las imágenes que hay ahí son de la película Vértigo, en la que alfocéisco. Y... Yo creo que no se puede decir nada más de Vértigo, porque ya todos la vimos, se ha escrito toda la tarea que escribís sobre esa película, tratados de todo el tiempo, intentos estéticos morales, amorales, pero yo creo que no se puede decir nada más. Pero bueno, sí que es cierto que a nosotros nos gustaba mucho. Y... En esta temporada, en la colección de invierno, nos hicimos cabo de la película. Concretamente hay una imagen que es la primera de las tres que hay ahí, que es un señor cayendo por una escalera, que forma también parte de una manera de entender la colección. Es decir, los dos, junto con la colección, solemos hacer una serie de... de pequeños anexos, por decirlo de alguna manera, que forman parte de lo que es la propuesta de la temporada. Y en esta colección habíamos hecho una edición de dos serigrafías inspiradas en los tímulos de crédito de la película, que es lo que es una obra de sonrase. O los créditos de esa película. Bueno, a partir de eso desarrollamos la colección. Después de la segunda imagen, esta escogida, además, es una imagen de la propia película, es Kim Novak en la película con James Stewart. Bueno, pues las películas las vemos, los vídeos, o sea, lo que hacemos entre manos esa temporada, lo hablamos, lo que se hace, muchos viajes, el coche, el avión, no sé qué, y tal, aquí, eso, roja... Hay un carrete absolutamente... Un poco sin sentido. Hay personas que trabajan de una manera más ordenada, que son capaces de hacer un pequeño dibujo y grano ahí, de mostrar la mostración extra, mostrar la mostración... Está bien. Pero... Me hace la vida de la colección, lo hacemos en el coche hablando raca, raca, raca... Y... Hablamos mucho del trabajo de la mostración. Y después la tercera imagen es la imagen de un abrigo de la colección, que tiene un volumen, con mucho compromiso de patrón, con un trabajo en la construcción muy complejo, una película que fuimos, que aprendes a ella y a esa temporada, y que... Bueno, se presenta, porque... con el arroz, porque la película era más famosa, ha sido un valor... eh... muy importante. Hay un paso ahí, que es como tú... eh... escoges algo que te conmueve mucho, y dices, lo voy a llevar por delante, igual como voy a construir la prenda, comercial. Pues claro, lo tienes que vender. Lo tienes que vender. Esto es diseño, sí. El diseño cuando no venden no funciona, cuando no funciona, es que no vale. El arte es una cosa, el diseño es una cosa distinta, en este sentido. Pueden juntarse en un camino, pero hay una parte que existe, y es la parte que va a hacer. El diseño, nace con diferencia de manera. Entonces, eh... es difícil, porque a la vez el tema es maravilloso. Recuerdo que cuando hicimos ese abrigo, hicimos otro, el mismo que hicimos en cuadros, y luego... tuvo muy poca acogida. Fue muy gracioso, porque vino el japonés, el presidente, y lo compró para su hija. Un amigo precioso, que a mí me gusta. Pero la realidad es que, comercialmente, te tienes que contar mucho, muchas veces, porque, bueno, la calle no demanda, o no tritura tan bien algunas cosas. Eso es cierto. Bueno, pues incluso ponemos el riesgo de escoger abogidos muy ricos. Es decir, de fibras naturales, autofacturas muy altas, hay proveedores, también que siempre firmados, no compramos tejidos que no... que no tengamos como la de su origen. Entonces, también, eso siempre sigue sumando un poco a la pena. Entonces, si es verdad, hay que pasar a hacer unas prendas de altura, en todos los sentidos, tanto de investigación de padrón, como de técnico, como de diseño. Es más, los foros, que es una cosa que nosotros, cuando hagamos mucho, también los trabajamos como si fuera un exterior. En muchísimos casos, se da natural también, incluso con las propias bases de trabajo exteriores. Incluso, hay que hacer un periodo inferior, pero se da natural. Entonces, en conjunto es... Yo creo que, yo siempre digo que, no entiendo que, si lo que te, realmente, te tocará bien, que no es tan lujoso como el exterior, y es pura fantasía, pero creo que necesitas, empezarás a sentir la gente, para que pueda vivir contigo. Nosotros, con estos principios, intentamos no movernos mucho, aunque a veces la situación, y es menos mal que estamos aquí, en una aldea, y no nos permite seguir ahí, con ilusión, imaginándonos cosas que, a veces, incluso, no existen. Claro, es un poco desesperante, porque, en nuestras piernas, al final, me lloro, ay, es que me encanta, es que es un poco caro, es que odio esta cosa, porque, no es caro, es muy raro, porque, si supiesen, otras personas, incluso, nuestros clientes, que, el esfuerzo, que nos supone, que actinen, desde los tejidos, por lo tanto, no riñen, cuando pasamos la lista de los tejidos, es que, tío, que este tejido, cuesta 50 metros, pero, es que, al final, una pena, se pone relativamente caro, si la concepciones aquí, si la concepciones aquí, si la concepciones como en el centro, si la acabas de tener una manera, si te vas a tener una determinada vida, entonces, siempre va a ser más caro, las prendas, claro. pero, va a vivir contigo siempre, es decir, nunca va a chacar, al revés, va a tener muchísimo mejor. Esta es la portada mucho, sobre el argumento gráfico, Loela, y concretamente, sobre el campo de ilustración, aplicar la integridad. Después de Loela, ya, desde el principio, pretendió tener un espíritu un poco más, claro de la palabra, que me gusta mucho, yo digo que es ruralita, porque, todas las fibras son orgánicas, en el caso de Loela, solo son orgánicas, solo son algodones, olinos, son algodones naturales, en el caso de Loela, no, lo que se aposta más por ejemplo, sintéticas, ni altas, pero sintéticas, bueno, nuevos tejidos, tejidos técnicos, pues, en Loela no cabe, en Loela, en lo bueno, en cambio nosotros, y de la misma manera que... Sintéticas, pero por investigar, es decir, definen desde la investigación, también desde, desde el sintético por económico, ¿no? y si no, un poco, la potencia más, de productos de investigación. Bueno, en el caso de DUE, pues que, siempre ha estado, más cargada, de, 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 más plástico, por decirlo de una manera, DUE Lab, siempre ha mirado más, en el aspecto más gráfico. Pues DUE Lab, nace de otra manera. DUE Lab, eh, pues, lo que hacemos es, escribir un cuento, eh, para, 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 decorar esa historia. Y las mismas ilustraciones, que hacemos en el cuento, eh, las transportamos, una serie de prendas de duela. Entonces, con esas prendas de duela, se hacen la producción, un grupo muy importante se hace a mano. Se hacen a mano, van veladas, se producen, se dibujan, se dibujan a mano. El cuento está transportado directamente a prendas, de manera que aguantan los lavados. Realmente se conserva la gráfica durante mucho tiempo. Sí, se presenta con unos rotuladores de China, que son otros lavados, y yo creo que se nos está viendo un poco de los manos. Claro, te piden camisas, no sé si pasaba malo en ese momento, porque no hay que dibujar, hay que poner un tío ahí una vez, raca, 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 raca. Entonces, yo pensaba, yo creo que pensaba, iba a ser una marca pequeñita que tendríamos contenida. La realidad es que duela, en Japón, el chica ahí izquierdo, en Japón fue, según duela, ya había nacido aquí, tenía muchos, muchos clientes aquí, y en Japón después disfrutó, por lo mejor. De duela, al principio, para que tendrías una cosa como más para divertir. Venga, habíamos nosotros, nos taparías y nos divertimos, y ya no solamente el sol, en el caso de los japoneses, ese rollo nos encanta. Me encanta y... y al principio, tengo un tipo de tareas más pequeñas, pero de repente, hoy en día, es tan importante de duela como de duela, de toda la empresa. Adquirió, realmente, mucha difusión allí, desde el momento que, el Grupo Conegasón, nos compra a nosotros, unas, eh, prendas, unas temporadas. Entonces, eh, Conegasón, tiene visibilidad muy importante, eh, sobre todo allí, es, no sé, un referente, todo el mundo los entiende, todo el mundo los entiende, todo el mundo las sostiene. Por ejemplo, os proponería, eh, hacer una colaboración, incluso con ellos, que está ahí, también reflejada, en una de las imágenes, que tenemos en la, en la exposición. Eh, que realmente sí que es cierto, que la marca fue, creció, incluso, mucho a raíz del sol. Eh, a día de hoy, aunque es una marca muy artesanía, soy un castigo con una artesanía, porque, sabes que son, los dos marcas, tanto de héroes, tienen un factor, una factura, eh, al 100%, vamos, eso, de mano, entonces, como veis, hoy en día, suponemos esto, tanto una como otra, están casi a 50% o 100%, tuvieron un, tuvo, 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 por un buen acogido, y a veces, no, funciona, funciona, esa sí que es la meta, es una marca, si como la de Due tiene más acogida aquí, de Due Lab, quizás sí que es una, una marca, mmm, muy hecha a la medida, de la misma sensibilidad, de japonesa. Es claramente artística, para, para el mercado español, porque, en el fondo a mi, es una empresa, te aguas con mucho, te puedo combinar con un montón de cosas, estas cosas, un poco típicas, asociadas a, a las trenas, en cambio, lo mismo es, un producto un poco más, eh, especial, ¿no? de cerrajetera, a la mesa, puedes incluso, tenerla en la mano, para disfrutarla, un espacio, como dice, el confetorio, es muy excepcional, ¿vale? o sea, aquí, cuando tienes una mesa, que está mal, me la llevas a uno, lo que te preguntan es, ¿y la va bien? Seguro que, la verdad, tiene una proporción para ahora, porque, yo ya sé que es una camisa, ya lo que sé, pero seguro que no van a aparecer una de polesta, o sea, seguro que, si le das caña, algo va a pasar, ¿no? Los japoneses, no, por el colmo, la cosa que, está así más chula que nos pasó, porque, en la última gestión, jugada, la última gestión, vino una chica de los que llevaba la camisa, una camisa bluestra, que le había lavado tal, que el dibujo se le había ido, y la había repasado ella, un procurador, y yo, estaba enganchando, y yo le digo, esta tía ha repasado, no es nuestro, me había repasado tanto, no, pero no vino, y le digo, es que se me fue yendo el dibujo, no, la tía, vino con un respeto, que me cagas, porque, la verdad, me sorprende, tengo una camisa, que está la mano, es que me da igual, ya sé que me lo voy a poder lavar muchas más veces, porque ya la lave 30, y ya, esto llegó sin demás lavados, yo creo que tiene una camiseta, el chino, no, pero, la realidad, es un dibujo que se deteriora, porque no, porque no, no, entonces, ellos las cuidan, las cuidan, y bueno, en Corea, por ejemplo, también tenemos, han dicho que no es un dibujo muy bueno, que pasa un poco lo mismo, son muy cuidadosos y buenos, y para, en práctica, siempre estamos hablando de nosotros, uno de, en este caso, sí, pero, yo recuerdo, cuando empecé el trabajo de Lachado, nosotros los bordados nos hacíamos una parte, los bordados nos hacíamos en India, eran lo único que hacíamos fuera de la producción, nuestro, porque en India, se borda de una madera que ya no se borda en el resto del mundo, solo se borda ahí, porque nosotros trabajamos con un taller, que desmontaba todas las prendas de Lisztorch, en la lista de Marquís, un taller que no quería ir, y creerlo, pero les recuerdo que habíamos hecho unos dibujos, para acordar, y nos llevaron a hacer el proceso, mientras los trabajamos dando, nos llevaron a un taller en medio de la zona, y además en Carcuta, cuando salimos tres palos, las metes en medio de la sena, y había ocho personas, a través de un bastidor, guardando una prenda muestra, y además ahí, la sena, la tensa en un bastidor, le ponen unos puntitos de que el bastidor, para que por donde pase la aguja, no se rasen. Cuando esas prendas llegan a España, las montas, las cosas, montas un avión, lo pones en una tienda, le pones un precio, porque las guardaron ocho señores, y llega una señora y dice, es que entiendo una manchita, y dice, acuérdate de la selo, son ocho señores, es que no puedo acabar, yo, yo, coño, ese señor manchita. Entonces, esto, sí que es cierto que los japoneses, y volvemos un poco a ese control de los japoneses, porque a mí me llama la atención esa manera de consumir, que consumen esto, pero también consumen un bitón, porque consumen lo él, aprecian las caridades de una manera, en las que saben que hay determinadas cosas que suceden, porque están hechas a mano, y eso es un valor, que yo creo que hemos perdido un poco de vista, realmente, y creo que era uno de los grandes valores, un montón de disciplinas, no solo del amor, la escena, la cultura, de la cerámica, el mundo, de los campos, los que realmente, nos hemos desatendido. Nosotros vendemos bien en Asia, en Asia ya no quieren cosas asiáticas, en Asia quieren cosas, en Asia, en Asia, en Asia, otro tipo de sensibilidades. Y afortunadamente, a vosotros eso nos ha salvado, porque cuando tuvimos nuestro taller, nuestros pequeños defectos, los arreglos son una energía de muchas cosas. Entonces, quizás, yo, personalmente, lo que hice más curioso, en nuestra historia. Bueno, yo quiero un hito, si podéis preguntarnos algo, porque yo creo que cuando el hito son mucho más o menos, casi podemos mantenerlo en una conversación, un poco más. Mira, disculpa, cuando vosotros, empecéis a diseñar una colección, ¿en qué tipo de cosas pensáis? Pues mira, sinceramente, nosotros, yo creo que no pensamos en un tipo de mujer, yo creo que eso es una manera de pensar tradicional de la moda, ¿no? Es decir, tú tienes un estilo, un cliente potencial con un estilo de vestir. Nosotros no pensamos en eso. Yo creo que nosotros hacemos un poco lo que queremos, que es interesante, y el público nos busca un poco. Lo vemos, claro, por eso, si bien es verdad, incluso nuestras prendas tienen mucho peso de patrón, pero nosotros el patrón lo utilizamos un poco, lo ponemos un poco a nuestro servicio. Vale, no es tanto un poco el que te siente bien, el que te da y tal, sino que nos ayuda un poco a dibujar el concepto o a crear un poco ese lenguaje que nosotros intentamos salir a luchar realmente. Y de todas maneras, a mí me gustan un poco excéntricas, ¿no? No, 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 Nosotros, si nos ponemos a llegar a las prendas pensando que no es malo que se entra en ninguna medida. Pero que las prendas realmente tienen que sacar mejor el activismo. Cuando las pones son muy parecidos. Oye, es una prenda encima muy chula que dice de ti que haces esa puesta en esa dirección, que te apetece ponerte cosas un poco más distintas. Pero sí deberían estar un poco a la altura de la prenda. Porque la prenda te ayuda a ti, pero tienes que necesitar ese tipo de ayuda. Porque si no al final es mejor que la te la pones. La prenda te dice que las prendas son para galeristas. Es verdad, porque a lo mejor entienden un poco lo que es todo. Un poco ese ambiente, esa atmósfera creativa. Pero... Una vez, una vez no es una clienta que tenía una boda o una venza. Yo siempre contesté al rollo, que me lo gustan mucho. La otra vez. Era muy corta. Era muy corta. Era muy corta y muy alta. Era muy corta y muy alta. Una mujer, que tenía un corpuleta muy difícil de vestir. Entonces estaba probando el vestido. Y yo dije, oye, que me gusta estar ahí. Bueno, yo una vez nunca estoy en este tema de... Porque, bueno, quizás... O sea, no vamos a altura. Entonces, 37 más cubas en ese sentido. O sea, no vamos directamente con Sean. Y bueno, tampoco es muy fuerte ni yo. Yo quizá lo entiendo de una manera un poco más extrema. Entonces, le dije, ¿qué nos pasa aquí? El leopardo largo y hasta los pies. Y yo dije, ojo, pues, si me puso un poco. No, no, no me lo pongo. Claro, no estoy distinto al pardo. Con lo grande que estoy... Y yo dije, esto es el guapo. Sí, la verdad es que es guapo. Prueba. Toda la vez que te hacías el color de vestido... Estaba súper guapo. Estaba súper guapo. Estaba... Y me dice, ¿tú crees que me hace elegada? Y yo... No, coño, son golas. O sea, ¿qué te lo hacen? Yo... Es una tía guarda con rollo. Y me dijo... Mira, es... Me encantó. Porque de gafón me voy a de gafón. ¿No es rollo? Y cuando la veo... Después te coincide con ella de tres veces. No, la verdad. Pero siempre me dice... Yo nadie me acuerdo del tío y del rollo. Y esa es mi vestido. Y cuando la veo... Hasta digo, este... Aunque tal no sé qué. Este lo quiero seguir teniendo toda mi vida. ¿Por qué no se entiendo? Si no. Y me dijo, ¿qué me lo pongo? Era una boda. Yo me ponía con la cazadora cualquiera. Claro. Me había una persona. Pero una persona... De un gusto un poco más... Adicional. Un son de cabellón. Un vestido. Con una cazadora cualquiera. Pero ella se sentía guapa. Cuando les gusta que sufren... Cabería en la vida. Nada te... Cuando pesas dos metros. Nada te va a tener nada. Eso es la realidad. No era el caso. Es que no compres la ropa con eso. La ropa... Tú no puedes llegar en tu vida a nada. Ni a la ropa. Ni a los muertos. Ni a nada. Para que te solucionen nada. Tú tienes que hablar con alegría. La diversión. Claro. Estaba alrededor. Una parte de tu sistema vital. Para que es el post. Y eso es una cosa. Cuando pasa. Cuando tú lo tienes cerca de ti. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. A lo mejor opuesto. Lo hace crecer como persona. Lo hace un poco desde esa carretera. No sé hasta qué punto. Estar cerca o lejos de la tendencia. Creo que el paso del tiempo... Lo hace un poco. La tendencia. Nos dice que la mejor tendencia de todos. Es ser uno mismo. Y comprar ropa. Dentro de unos sistemas. De pedagogías. De diseño. Pero dentro de otro tipo de sensibilidad. Que no sea solamente. Los modelos de representación social. Y eso sí que es muy importante. A la hora de hacer la colección. Yo personalmente no pienso mucho. Me lo han dicho tampoco. De alguna manera. Bueno. Se acerca a la ropa con inquietud. Y cuando decimos esténcias. Es cierto que tenemos un tipo de clienta. Que bueno. Hace una apuesta más fuerte. Pues porque. No sé si es para que sirve. No se puede de sí mismo. O porque. Compran las tendas con otra cabeza. Son muy graciosos. Los caponeses. No podemos seguir otra vez. Porque. Compran de esa manera. Nos gustaba. Se lo ponen. Se lo vieron. Pero quizá también es un poco de cliente. Que nos ayuda a seguir un poco. En esa tendencia. Porque es un poco de difusión. Que dan un poco la razón. ¿No? Porque están en los mercados. Que es. Es muy difícil. Ubicarse. Es muy difícil. Si. Pues una prenda. Cuando es un poco buena. Dice. Claro. Esto con que me lo puedo poner. Y después unas zapatillas de pota. Y yo. Con unas zapatillas. Un arriba de 600 euros. Y yo las pongo. Y venimos de una cultura. De una. Bueno. De una. De una. De una prenda cara. Al margen. Un estilo de vida. Un estatus económico. Pero muchas cosas. Te puedes poner un amigo. De mil euros. Unas zapatillas de pota. Y. Y. Poner todo por la mañana. Porque vas a hacer la plaza. Y disfrutarlo. Tú. Que no pasa nada. O sea. Es que. Eso sí que es cierto. Que. Los romaneses. Lo hacen de una manera. Muy. Muy. Muy despreunficial. Si les gusta. Pues no corre. Lo disfrutan. Y ya está. Esta cosa que tenemos. La tina. De. Comprar un poco. Mezclando. Si funciona. Si no funciona. Si queda bien. Si no queda bien. Si esos colores. Se pueden mezclar. Yo. Bueno. En una cosa. Me preguntaban. Un poco. Cuál es la diferencia. Cuál es la diferencia. Entre los. Accidente. Y. 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 Sí, pero estamos muy infectados de que las cosas peguen, funcionen, esta cosa que tienen las señores y salen con tope de giro, haga luz del día con este combinado de los zapatos. Si no pega, pega mal, se da igual. A ti tengo unos cuantos, seguro que se llevas mal aquí y es chulo y es bueno, va a funcionar. Pero bueno, esencialmente un poco la respuesta a su pregunta de ¿a qué tipo de mujer? Bueno, creo que con una mujer totalmente desprevenciada y que disfrute un poco de las cosas. Y con rollo, sí, igual rollo, que yo creo que todo el mundo no tiene un momento dado, si le afrontas tiene el rollo en su momento. Bueno, no sé si dentro del grupo de las imágenes, me los quedaron algunas, después de la suerte, porque no sé si las viste. Hay dos imágenes más, al final, que son dos proyectos. Lo que sí es cierto es que DUE siempre fue una marca que siempre ha estado muy cerca de lo que es la sensibilidad. y que siempre ha vivido de esas fuentes, en una manera extrema, en todas las colecciones. No ha habido ninguna aparición que nos haya acercado a todas las causas y a todas las causas. Entonces, pues bueno, nos pareció importante representarlo. Sé que son imágenes que a lo mejor no tienen un gran valor plástico, pero para los dos son muy importantes porque representan dos momentos muy definitivos en la historia de la marca. Una es la apertura de la tienda y otra es ese proyecto, que de alguna manera tiene mucha relación con la otra pared en la que están los osos de madera, que están en este lado, que es un poco la pequeña instalación que tenemos formalizado en la tienda de Promote de Saldo esta temporada, y que es de alguna manera que recoge el concepto de lo que es toda la colección de esta temporada de verano. Una temporada que está inspirada en una película, en un libro, en la película de Paul Newman, en la película de Carrador, y en la película de Paul Newman, en la película de Paul Newman, en la película de Paul Newman, en la película de Paul Newman. Entonces, pues con la función de eso, diseñamos unas piezas, unas esculturas, unos cuadros, y esos mismos códigos gráficos nos aportamos a las prendas, tanto en el duelo como en el duelo. Y... ¿Poco más? Bueno, ¿poco más? ¿De dónde vi el nombre este que le pusís? ¿De edué? ¿De edué? ¡Tantos! Bueno... ¡Sus! Bueno, a ver, realmente, los músicos de la marca, los músicos de la marca, los músicos de la marca, la realidad, el registro, el registro de la marca, avanzando y nosotras son raros, con tantos, lo que se va a registrar y tal. Entonces, bueno, incluso haciendo pruebas, ¿no? Digamos, la música, había unos nubes que mezclados, podríamos registrarlo. Entonces, representaba muy bien un poco la manera de trabajar de los dos. Bueno, quizá un poco básico, pero realmente registramos un poco este nombre, pensamos que tal vez podríamos registrar un poco la marca. Bueno, realmente, cuando haces una marca, abre ese momento tuya que es muy joven. Entonces, no lo mires. Y, bueno, pues no crees este. ¡Pum! ¿Y después? Sí, a ver... Bueno, nosotros ya sabíamos que identificar nuestra cuesta era un poco el mercado internacional. Y registrarla, que era importante. Bueno, incluso podríamos hacer ciertos sacrificios de gusto, pero tendría que ser una cosa que... Una garantía para poder... Es que, internacionalmente, elegir una cosa que está en la marca. En el nacional, de cosas, sería la ley internacional. En la ley internacional está todo el resto. Te da igual. Tú le quieres llamar silla de madera, es que hay 50 barcas que son silla de madera. Entonces, si el cual es de dúo, de dúo también hay. Entonces, todo, todo... Quieres ir tachando un casillero hasta que le quedas como el nombre 360 que le vienes a elegir, y dices... Bueno, pues venga, es el que tiene el paso. Eh... Pero, pues... Estamos contentos. O sea, que el gusto. El nombre... Es rápido, es corto... Eh... Sí, políticamente... Es fácil... Ya que tenéis tanta relación con Corea, con Gapólimas... ¿Qué os ha aportado...? Quiero decir, porque venís allí, estáis allí... Pero a vosotros, ¿qué os ha aportado? ¿Qué enseñanzas habéis sacado? Si os ha aportado de una manera influenciado, modificado, replanteado... No lo sé, un poco, porque para otros mundos hay que quedar muy lejos. Y a vosotros, ¿qué es lo que os ha aportado? ¿Qué es lo que os ha aportado? ¿Qué venido, os ha influenciado? A ver, mira, tienes vos dos partes. Yo, Japón, empecé a visitarlo... A ver... Estas... Yo lo tenía unificado. Bien, es cierto. Aquí, Japón... Tera. Es que, honestamente, a nosotros nos parece el sumo de un montón de cosas. Pero es que... El nuevo diseño es japonesa. Las nuevas tendencias son japonesas. El nuevo diseño es japonés. La arquitectura chula es japonesa. Es que tú es japonés. Entonces, ¿qué te vas a decir? Como no es el tuario. Bueno, pues tiene cosas que no son tan chulas. La gente tiene sus pequeños defectos y sus pequeñas historias. Que a nosotros, que son especialistas, es capaz de decirles. La verdad. Mucho de la vida. A mí lo que más me ha fascinado, a mí, es el sumo respeto que pueden tener, por decirlo de alguna manera, por todo lo que es el asunto pedáctico. A mí era intensal, que... Hablo corto desde mi papá en este caso, ¿eh? Que por levantar una mano y hacer una ruaya con un lápiz, ahí aplaudían. Porque en el primer sitio, que decía, niño, para ya en mi casa. A mí, para ya con el lápiz. A ver. Que ya... Entonces, como nunca vi ningún grado donde... Bueno, de gran emoción alrededor de eso, algo... Con respeto a lo que eran de las funciones creativas, porque... La verdad, que me lo he visto aquí, le llaman a la atención, esos códigos de los aspectos. Pero es una pasada, como nos hablan en nuestro trabajo. Hay cosas que nos dicen en nuestro trabajo que nosotros sabíamos que estaban ahí. Porque son tan observadores, tan limitados en ese sentido. Eso sí que es... Eso es... Eso es... Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que pasa. Muchas gracias. Por ejemplo, Alfredo, que habla de la parte más cierta del trabajo. Me dijo... Me dijo, muchas gracias a un día a los que se han acompañado. Es un poco... En una acera, así ya, cuando... Toca el momento importante de ser japonés. Dice... Vosotros realmente tenéis un gran conocimiento para poner las cosas de cero a uno. Pero nosotros somos expertos en llevar más de uno a cien. No entendí nada realmente. Pero es verdad. Porque ellos... Tú vas generando, generando, generando ideas, cosas. Y ellos que esa capacidad no la tienen. Es decir... Como los latinos, ¿sabes? Pariendo todo el rato cosas. Entonces, ellos van filtrando todo eso. Y son capaces de hacer de eso un modelo de trabajo. Y tú no eres incapaz. Eres incapaz de hacerlo. Entonces, realmente... Si es verdad que ellos también... En toda la parte más poética de Japón. Es una realidad. Pero ahí está otra parte. Realmente técnica, profesional. Que es alucinante. Como pueden hacer una programación para un año. Cuando tú no eres capaz de hacerla para una semana. Claro. Tienes unas cosas sin decir eso. Yo creo que ellos son grandes gestores de su carrera. Es una persona. Y para... Para mí es... Afinable. Y yo creo que como empresa... Quizá también es una parte... No solo a nivel de diseño, sino como empresa eres. Te aporta muchísimas cosas. Aprendes muy bien. Sí. No. Recuerda. El aspecto es importante. Para ello. Socialmente existe. Las personas con diferencias de edad también. Para ellos. La naturaleza. Es un sitio importante. Entonces... Tienes multimarcas todas pegadas. No entiendes nada. Entonces... Como alguien puede tener noventa tiendas que todas son distintas. Y todas son de una persona. Y la sensación es la que tenemos aquí. De las tiendas multimarcas que cada uno es un proletario. Pero sí es verdad que ellos mantienen un poco... Ese nivel de seducción, ¿vale? Que yo entiendo que es oportuno. Pero... Detrás de todo eso... Hay una gestión como si fuera... De multinacional. ¿Y cómo no llegáis a cómo los temas son? Como... Pues ya no me he dicho eso. Que suena, ¿no? Sí, es una muy... Bueno, también tienen sus cositas. Pues en una feria. El grupo de ASO tiene... Una serie de tiendas, que son el Topper Street Market. Tiene Toppers. Tiene Otra Invinza, que es la estrella para ellos. Entonces, ellos escogen producto para esas tiendas. Realmente, el producto que escogen para sus tiendas... A ver... O un producto muestre, o un producto muy de alta marca. O Valenciaga y de las marcas marcazas. O si no... Producto... Por ejemplo, una manera de hacer una apuesta. Tiene un rango reservado ahí. Pequenitos, por hecho. Que me voy a dejar marcar cosas a volar. Esto te va a... Que hay como una serie de... Pequeños filtros. Que si los pasas... Te escogen. Igual... Nosotros estamos ahí. Ellos nos vieron. Lleguen el producto. Les costumban. Ellos hacen mucha búsqueda de cosas. De esto. Bueno, pues sí. Nos pareció. Pero fuera... A ver... Porque a ver... Cuando tú llegas a una feria con tu producto... No piensas que tu producto es el más chulo del mundo. Pero el más allá de esta feria es que hay 3.000. Como ven... El mío es chulo. Pero no estoy muy feliz. Pues hacer tele es difícil. Gracias.